Después de un tiempo de haber pasado Cosas hermosas entre los dos Me parece que es muy absurda La decisión que tomaste hoy Yo que te amaba con toda el alma Y destrozaste mi corazón No te avergüenzas de lo que hiciste conmigo Sentí culpa me preguntaba ¿Por qué diablos me terminó? ¿En qué fallé? ¿Cuál sería el motivo? De nuestra separación Me di cuenta no soy culpable Fue una mentira todo tu amor Y como dice aquella canción Sin ti solo he quedado yo En pocos días la gran sorpresa Con otro hombre se casó Me di cuenta que me engañaba Lo que vivimos no le importó Me siento solo, me siento libre Le doy gracias a ese señor Por quitarme la del camino Nada he perdido yo Nada he perdido yo ¡Gracias! Música En pocos días la gran sorpresa, con otro hombre se casó Me di cuenta que me engañaba, lo que vivimos no le importó Me siento solo, me siento libre, le doy gracias a ese señor Por quitarme la del camino, nada he perdido yo Nada he perdido yo Nada he perdido yo Nada he perdido yo Nada he perdido yo